Prioritario es el orden. Magdalena, no quites de tus hombros ese abrigo, que hay voluntades ajenas a las dalias que traslucen tu vestido. Puedo si gustas, servirte la cena, o beber contigo una copa de vino. Hoy no quiero tus curvas perfectas, ni es preciso un costoso suspiro. Solo quiero mirar en tus ojos el mundo que llora contigo, guardando el silencio en tu alma, y la vida en tus senos de trigo. ¿Quién pudiera por ti, Magdalena, borrar en el tiempo el olvido, que atesora la infancia y la risa, que se fue como un mero testigo? Tus ojos hoy lloran, Magdalena, denotan cansancio y martirio. Yo no quiero beber de tu sangre, yo no quiero tus falsos suspiros. Prioritario es el orden, mujer, tu dolor es tenaz y furtivo. Tengo a mi frente una piedra, que me mira con ojos de niño, que proyecta el fulgor de una estrella y se aferra a la sombra de un grito. Quien pudiera por ti, Magdalena, darte el amor y la paz como un Cristo. ¡Gracias!